Cuando salimos de la escuela, que nos dijeron que habían matado aquí cuatro de los del Fuerte, pues yo rápida vine. Vinimos dos chicas, la otra no sé si vive o no vive, entonces los estaban enterrando, pero yo los vi entericos. Dos quedaron boca abajo y dos boca arriba. Dos se confesaron y dos no. En el mes de mayo, en el año 38, y estaba mi padre enterrándolos, y había también más, no, pero mi padre no me dio, pero yo, a los muertos sí. Yo con mi padre no hablé nada de eso. Y ahí estaba, en el baúl de los recuerdos. Estos eran aquellos. Pues he sentido pena, pena. Y entonces también sentí mucha pena, mucha pena, porque no hay derecho a matar a la gente así. ¿Por qué una persona que se entrega así? ¿Por qué le tienes que pagar dos tiros? Te parece a ti que eso es normal. Me parece muy bien, porque si los identifican, pueden tener familiares y pueden llevar sus restos y enterrarlos donde quiera, amigos. Porque todo el mundo tiene derecho a saber, porque los familiares de estos no sabrán dónde están. Bueno, yo no sé. Eso hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Porque no es igual contar que pasar, ¿eh? No es igual. A mí me cuentan y, bueno, pero es que yo los viví. Yo los viví. Oye, pues la historia estaría muy bien, porque esto es historia, ¿o no? Gracias por ver el video